Bienvenidos sean todos y todas ustedes, compañeros docentes, compañeras docentes, bienvenidos y esperamos la máxima colaboración de todos ustedes para que este programa sea un éxito total y así finalizar el año lectivo 2015-2016. Hoy es el segundo año que estamos celebrando la prevención contra las drogas. Entonces es muy importante que nosotros hagamos conciencia de las consecuencias de las drogas y de los estuporficientes. A nombre de nuestro gobernador, a nombre de nuestro presidente, a nombre de Dios propio, tengan todos ustedes un muy buen día. Sí, el día de hoy en el Distrito de Educación 01-03, Girón, a Santa Isabel, conjuntamente con el Departamento de Consejería Estudiantil de ESES, dentro de las políticas, funciones de ellos está la prevención. Justamente el día de hoy se ha desarrollado una prevención, un plantón en contra de no a las drogas. Es por eso que como usted ve, hay la concentración, la participación de las diferentes unidades e instituciones educativas del Cantón San Fernando, San Gerardo también y el Cantón Girón. Con esto estamos haciendo un llamado, no solo a las instituciones educativas, sino a toda la sociedad, a toda la sociedad del Cantón, al decirle no a las drogas, sí a la vida en paz, sí a la vida, a disfrutar de la vida, a disfrutar la niñez, la adolescencia y la juventud completamente sana. Bueno, afortunadamente en el Cantón Girón, el expendio o el consumo de estas sustancias no ha sido, en la actualidad en gran cantidad no tenemos, pero cabe mencionar que nosotros estamos como autoridades, como instituciones educativas, también estamos tras las pistas, estamos investigando, estamos haciendo también las campañas, conjuntamente con la jefatura política hemos coordinado para que nos ayuden en lo que es patrullaje, a bordo de patrullaje en las diferentes instituciones educativas y en el caso de nosotros detectar esto, enseguida pasaremos, como lo manda el protocolo, el proceso, a la fiscalía para que ellos tomen las medidas pertinentes ya en el caso judicial. También valga la oportunidad para hacer un llamado y que se sumen a este trabajo mancomunado, porque, como yo le he dicho, de nada sirve hacer un trabajo en el que estemos solo nosotros. Aquí necesitamos de toda la sociedad, de todas las instituciones, así no tengan competencias, así no tengan las competencias, pero que se suman y que vengan a trabajar por el bien de la sociedad, por el bien de la educación y que bienvenido se apoye esa ayuda solidaria.